... Estamos financiándonos a unos precios demasiado elevados y hay muchas instituciones públicas españolas que ni siquiera pueden financiarse. Bueno, este es el tema capital. A veces se dice, no, no podemos tener... tenemos que tener un déficit público mayor para gastar, pero para gastar hay que tener dinero y si no lo prestan, pues es evidente que no se puede gastar, ¿no? Por tanto, tenemos que gastar con mesura y con moderación porque si no, no vamos a poder financiarnos. Y en estos momentos el precio del crédito a España es evidentemente muy caro y yo creo que la Unión Europea y la Unión Económica y Monetaria tienen que ser conscientes de que esto es así y de que alguna decisión habrá que adoptar.